Tenerse ¡Venga! Esas todo mundo se las sabe Te quiero Ay, mi linda morenita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Se va a cantar en casita, mía Te adoro Ay, mi linda morenita Yo sé que tú comprendes De amor sentimental Página blanca fue mi corazón, mía Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Donde fue Dulce alivio para mi moro Y yo sé que ya nunca jamás Te olvidaré Te olvidaré ¡Uy! 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 ¡Y! ¡Uy! 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 Y de darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir mi corazón Te quiero Te quiero Ay, mi linda boletita Yo sé que tú no eres Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental